¡Un, dos, tres, cuatro! Muchos dirán, los envidiosos dirán que esto es el GTA, pero no, no, esto no es el GTA, es el Minecraft. Miren, ahí está el Steve, cabeza de cubo, miren, si no lo ven, ahí se los pongo de más cercas. Y pues en esta ocasión, espero que me acompañen, vamos a ir a buscar unas nenas, vamos a tratar de ligar con el cabeza de cubo y pues a ver qué sale. A mí se me hace que eres marica. Pues lo primero, carnales, yo creo que vamos a llevar un auto porque a las chicas les gustan los autos de lujo. A eso se le llama estrategia. Yo creo que este auto está bueno, así que vamos a ver si lo podemos abrir. No encontré la mesa de craft para craftearlo, así que lo voy a tomar prestado. Discúlpeme, señor vecino, se lo voy a devolver más al rato. Eso sí es de cáncer. Pues voy un poco cómodo, se me sale un poco la cabeza, pero pues yo creo que no pueda pasar nada. Así que vamos al centro de la ciudad a conseguir unas buenas chicas. Oh, si no pudieran nada más esos drift y esos saltos locos. Oh, diablos, creo que tendré que conseguir otro auto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mis pies se me están saliendo? Bien, pues como pude y gracias al creador estoy a salvo. Así que pues es tiempo de ir a buscar unas buenas... Hola, hola nena. Hey, ¿y tú nena? ¿Qué tal? ¿Quieres sacarme unas fotos con tu camarita? Hey, disculpe, señorita. ¿Te gusta el pepino? Hey, señorita. Hey, hey, señorita. Hey. Oh, pero... Pero por favor, señorita. Véame. Pues... Ok, ok... No, hey, no corras. Hey, señor... ¡Corre, perra, corre! Señorita, por favor. Por favor, no corra. Señorita, por favor. La van a atropellar. No. ¡Esto se atrae a las chicas! ¡Oh, diablos! Ahí va la última hebra. ¡Oh, no! Oh, ¿y qué tal si consigo un carro, nena? ¿Vendrías conmigo? Hey, no, no, hey. Lo siento, señor. Hey, señorita. Hey. Hey, señorita. Señorita, por favor. Vamos, suba, suba. Oh, rayos, la policía. Hey, ¿qué tal, hermanos? Me prestan su camión de bomberos ¿Y qué tal si me prestan su traje para ser el bombero más sexy y poder conseguir unas nenas? ¿Qué dicen? ¿Eh? Hey, amigo. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Hermano, estoy aquí. Hey, hermano. Hey, hermano. Hey, hey. Hey, bro. Oh, rayos. Si que eres feo. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Qué dices, bro? ¿Sí? Ok, gracias, hermano. Hasta luego. Esto se va a poner feo. Creo que tendré que censurar esas palabras. Bomberos groseros. Necesito su unidad. Corre, 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 corre. Roba el camión, roba el camión. Oh, sí. Ahora sí vamos a conseguir unas cuantas nenas. Lo logró, señor. Cuidado. Esto es una emergencia. La emergencia de ir a conseguir una nena porque Ricardo me está volviendo bastante gay. Así que tengo que conseguir una nena lo más pronto posible. Disculpen, señoritas. ¿Les gustaría salir con un bombero? Señoritas. Señoritas. Hey, hey. Hey, señoritas. Ah, sí. Ah, sí. Con que no, eh. Entonces, ¿qué opinan de esto? El macho. Oh, sí. Oh, sí. Eso no me lo esperaba. Creo que toda esa gente, carnales, está en llamas. Así que hay que hacerles un favor. Oh, sí. Oh, sí. ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hey, bro. Hey, bro. ¿Me das de tu cafecito, bro? Hey, hermano. Hey, bro. Hey, bro. ¿Me das de tu cafecito, bro? Hey, bro. Hey. Tu cafecito, bro. Oh, no. Diablos. ¿Pero por qué lo tiras? Oh, oh, oh. La policía, la policía. Oh, no, la policía. No pueden detener al cabeza de cubo. No, no. Al cabeza de cubo jamás. Corre, cabeza de cubo. Oh, sí. Oh, sí. Esos creepers están bastante realistas. Parecen policías. A ver, vamos a ver. Hay que huir. Creo que este es el gameplay más aburrido de la historia, carnales. Ya que no ha sucedido nada interesante. Y ninguna chica me ha hecho caso. Así que es tiempo de darle un poco de emoción a las cosas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Rayos, ¿dónde están mis armas? Creo que no tengo nada. Hay que conseguir un auto de policía. Y después unas cuantas pistolitas. A ver, ¿dónde está la policía? Oh, creo que quebré el cristal con la cabeza. A ver, ahí hay un policía. Oh, sí. Quítale su arma. Quítale su arma. Ey, señor policía. Señor policía, por favor. No, no, no. Dios. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.